La Audiencia Nacional condena a 60 años de cárcel al exjefe militar de ETA, Chapote, por ordenar el asesinato del concejal de UPN, José Javier Mújica. La sentencia le condena por los delitos de pertenencia a organización terrorista en calidad de dirigente, asesinato, tenencia de explosivos y estragos terroristas. Y los tres imputados por lanzar tartas a Barcina en Toulouse han quedado en libertad con cargo. Se enfrentan a penas de entre cuatro y nueve años. El juez les retira el pasaporte después de que se hayan negado a declarar, alegando que ya se les está investigando en Francia. Buenas tardes. Además, el juez Pedraz considera que, dada la condición, deteniente de alcalde de Arroazú, de uno de los acusados, de Gorka Ovejero, podría apreciarse en él un agravante, por lo que la fiscal entiende que podría reclamar hasta nueve años de cárcel. Jornada, como ven, marcada en Navarra por la crónica en los tribunales, pero también por los recortes. Hoy ha sido jornada de huelga en las cocinas del Servicio Navarro de Salud. Según los indicadores, ha sido todo un éxito. Unas 400 personas se han manifestado para rechazar su privatización. Por su parte, el Gobierno de Navarra ha dicho que el 88% del personal de cocinas está hoy trabajando y pide responsabilidad a quienes han secundado la protesta. Este es el principio de un desmantelamiento, así lo veíamos y que nos demuestren lo contrario. No queremos ni ganar ni perder, solo garantizar lo que tenemos en Navarra de nuestra sanidad pública. El Gobierno de Navarra llama a la máxima responsabilidad a quienes están ejerciendo esta protesta. Por 20.000 euros, un joven de Pamplona se ha quedado con este feitón que usaba Barcina cuando era la alcaldesa de Pamplona. Ha sido el único que ha pujado. Dice que es un capricho para su padre, que está enfermo. Por su aportación a la rehabilitación de la ruta Jacobea, la medalla de oro de Navarra de este año es para las Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago. La primera asociación se creó en Estella hace ya 50 años. Y en deportes, Osasuna sigue mentalizado en seguir con su buena racha como local y sacar la tercera victoria consecutiva ante su afición. Para ellos, podría haber cambios en el equipo al recuperarse un buen número de jugadores. La Audiencia Nacional ha condenado a 60 años de prisión al dirigente de ETA, Francisco Javier García Telu Chapote, por ordenar el asesinato del concejal de UPEN en la Iza José Javier Mújica el 14 de julio de 2001. Además, el tribunal ha condenado a otros 58 años, al miembro de ETA, Juan Carlos Besance, y a 50, a Andonio Tegui y a Óscar Celaray. No hay duda para el tribunal. Chapote, el máximo dirigente de ETA, sin su detención en febrero de 2001, ordenó el atentado de José Javier Mújica a sus tres compañeros del comando Argala, Juan Carlos Besance, Andonio Tegui y Óscar Celaray. Todos los acusados son culpables de la comisión de delitos de asesinato terrorista, estragos terroristas y tenencia ilícita de explosivos. Y además, el tribunal condena a Chapote y a Besance por un delito de integración en ETA. Para los magistrados, Sotegui y Celaray colocaron una bomba Lapa que contenía tres kilos de dinamita en los bajos del vehículo de José Javier Mújica, mientras Besance les esperaba en otro coche para emprender la fuga. Cuando el Edil arrancó su vehículo, la carga estalló y acabó con la vida de Mújica prácticamente en el acto. La resolución asegura que los indicios incriminatorios contra los cuatro anulan cualquier atisbo de duda sobre su inocencia y además corroboran la versión inculpatoria ofrecida a la policía por Besance. El tribunal tuvo que repetir el juicio por un comentario escuchado a través de un micrófono abierto en el que la juez Ángela Murillo llamaba cabrones a los acusados. Declaraciones de la presidenta del tribunal que provocaron su retirada del procedimiento y la repetición del juicio. Esto supuso a la viuda de Mújica volver a declarar. En esta ocasión, Reyes Zubelía se armó todavía de más valor y mantuvo la mirada a quienes ya han sido condenados por el asesinato de su marido. Una mirada ante la que los etarras permanecieron impasibles. La misma actitud que mantuvieron mientras escuchaban su sobrecogedor relato. Pues el gobierno de Navarra ha valorado que los autores de este horrible asesinato salden sus cuentas. Nos congratulamos de que funcione la justicia, de que se esclarezcan los hechos, de que se sepa la verdad y de que quien ha hecho estos horribles atentados pague por ellos y sal de sus cuentas con la sociedad democrática. Es una sentencia que hace justicia y que sobre todo lo que pedimos es que esta condena se cumpla íntegramente, que es el camino este para acabar con ETA definitivamente. El de... Así llevaban a cabo hoy su protesta el personal de las cocinas del Servicio Navarro de Salud contra la externa agilización del servicio. Lo hacían con una huelga además de una concentración y manifestación en el complejo hospitalario. Los sindicatos convocantes, comisiones obreras ELA y LAB, aseguran que la huelga ha sido secundada con un éxito rotundo, a la vez que denuncian una excesiva presencia policial en el complejo hospitalario durante el día de hoy. También reclaman a UPN y PSN que paralicen la privatización del servicio, además de reclamar un informe que justifique el supuesto ahorro. Por su parte, el Gobierno de Navarra asegura que el 88% del personal disponible de cocinas está trabajando hoy. Este es el principio de un desmantelamiento, así lo veíamos y que nos demuestren lo contrario. No queremos ni ganar ni perder, solo garantizar lo que tenemos en Navarra de nuestra sanidad pública. No va a consentir el Gobierno de Navarra que irrumpan personas de manera más o menos violenta en los pasillos y en los recintos hospitalarios. No lo puede consentir precisamente por el derecho de los pacientes a su correcto cuidado y atención en los hospitales de Navarra. Y respecto al hecho de que La Rioja atiendan a los pacientes navarros, el tema está a la espera de que ambas comunidades puedan llegar pronto a un acuerdo definitivo. Los directores gerentes del servicio navarro de ambas comunidades se van a volver a reunir en breve para cerrar ese acuerdo. Y si no se llega a ningún acuerdo, el Ministerio de Sanidad ha dicho que citará un encuentro a los consejeros de La Rioja, de Navarra y también del País Vasco, que es el tercero en discordia. El ministro Jauregui insta a solucionar el conflicto porque no es posible, dice que la ciudadanía se quede sin servicio. Pues en lo que llevamos de año se han realizado en el hospital Reina Sofía de Tudela 3.400 atenciones a pacientes de las comunidades vecinas de Aragón y de La Rioja. Una atención que se mantiene con normalidad a pesar del conflicto surgido con La Rioja para atender en Logroño a esos vecinos navarros. Aunque el pacto realizado en 1997 entre los gobiernos Riojano y Navarro para atender a los vecinos de sus respectivas poblaciones limítrofes está en proceso de prórroga, en el hospital Reina Sofía de Tudela se sigue atendiendo con normalidad a los pacientes de La Rioja y Aragón. En Tudela pues realmente la situación es de normalidad. En este momento seguimos atendiendo a pacientes tanto de Aragón, de la zona de Tarazona, como de La Rioja, de La Rioja Baja, con total normalidad. En lo que va de año en el Reina Sofía han realizado 3.402 atenciones de consultas, exploraciones y urgencias a vecinos de Aragón y La Rioja Baja. De esta última solo han sido 400, ya que esta cifra ha ido descendiendo paulatinamente desde que se abriera hace 10 años el hospital de Calahorra. Y que motivó un convenio entre las dos comunidades para que en tanto en cuanto se ponía en marcha los pacientes de La Rioja Baja fueran atendidos en el hospital de Tudela. Bueno, pues al poner en marcha el hospital de Calahorra lo habitual es que esos pacientes poco a poco, de manera natural, porque no se ha hecho en ese sentido ningún rechazo de atención, pues vayan allá. Yo creo que estos números demuestran que eso es así. Es decir, han recuperado evidentemente su actividad. Nosotros no hemos cobrado por la actividad que durante unas 7 años se hizo a la comunidad de La Rioja, porque entendíamos que en ese acuerdo había un equilibrio también de una cierta reciprocidad, aunque las cuentas no se hacían al céntimo porque no había facturación. Y evidentemente, pues en ese caso la cuenta sería más favorable a nosotros en este momento. Los riberos se mostraban de acuerdo a las puertas del Reina Sofía con que se atienda a todo el mundo. Mi punto de vista es que sí, porque hace falta capacidad y instalaciones. Si hay servicio y eso, pues si lo atienden bien. Bueno, a mí me parece bien que se les atienda, pero que me dan con el mismo rasero a todos, ¿no? El director del hospital asegura que no dejarán a nadie sin atención, porque la sanidad pública es un derecho de todos. Además, el director del Reina Sofía ha asegurado que los trabajadores de su laboratorio, que ayer entregaban firmas en el Parlamento para que no se unifique en Pamplona, mienten porque nadie va a cerrar el laboratorio de Tudela, ni se van a quitar servicios, sino que se van a ampliar. Es un proceso que es innegable que hay que abordar. Y cuando, por tanto, se intenta decir que, claro, al hacer esto, al cerrar el laboratorio del hospital de Tudela, que no se pretende cerrar, realmente los pacientes van a tener que ir a sacarse sangre de Pamplona, hombre, yo creo que se está manipulando, yo diría, y voy a ser más radical, se está mintiendo, no sé si interesadamente o de manera involuntaria, se está mintiendo la gente y se está generando alarma social. Hoy la presidenta Barcina ha negado que pidiera a Volkswagen aplazar hasta después del 20N una cancelación de contratos eventuales. La presidenta, que visitaba directamente la planta de Landaven hace días, ha querido desmeter así unos rumores que han surgido en Twitter, y lo que sí que ha dicho es que la empresa se limitó a expresarle preocupación por las exportaciones y por la producción. El gobierno de Navarra nunca ha incidido en cuestiones laborales de la empresa y en este caso tampoco, lógicamente, nos gusta saber cómo va en la empresa, pero respetamos totalmente las competencias de cada uno. La empresa creo que está preocupada con la situación económica europea y con las exportaciones y con la producción de coches, pero eso se los tienen que preguntar a ellos. Y el portavoz del gobierno y consejero de Cultura, Sánchez de Muñáin, ha dicho hoy sobre la Escuela Navarra de Teatro que el gobierno tiene que rentabilizar los recursos y ser ecuánime con todas las entidades culturales. Ya saben que la escuela decía ayer que si las subvenciones se recortan no podrá seguir más allá de enero. Las ayudas nominativas desaparecen y se sustituyen por una convocatoria pública con libre concurrencia donde el gobierno establecerá los requisitos y llamará a todas las asociaciones y colectivos que desarrollan actos en favor de la cultura a que acudan y que obtengan de ahí los correspondientes convenios, pero en libre concurrencia y convocatoria. El juez Pedraz imputa un delito de atentado a la autoridad a los tres autores de la agresión sufrida por Yolanda Barcina en Toulouse. Los tres se han negado a declarar hoy en la Audiencia Nacional alegando que ya están siendo investigados en un proceso judicial abierto en Francia. Han quedado en libertad, pero se les ha retirado el pasaporte y tendrán que comparecer semanalmente en el juzgado. Gorka Ovejero, Ivón García y Julio Villanueva serán juzgados en la Audiencia Nacional por un delito de atentado a la autoridad. El juez Santiago Pedraz les ha puesto en libertad con medidas cautelares, tal y como pedía la fiscal, les ha prohibido salir de España, les ha retirado el pasaporte y tendrán que comparecer semanalmente en los juzgados. El delito de atentado a la autoridad se pena con entre cuatro y seis años de cárcel. En el caso de Gorka Ovejero, el juez aprecia la existencia de una agravante por ser teniente alcalde de Arroaz. Esta circunstancia elevaría a nueve años la posible petición de pena por el delito de atentado contra la autoridad. En su auto, el magistrado destaca que Barcina debe considerarse autoridad por su cargo de presidenta de Navarra que desarrollaba cuando se produjo la agresión. Y el juez considera agresión porque los tartazos conllevan el empleo de fuerza e intimidación grave. El abogado de los imputados ha reivindicado la salida de la audiencia que sus defendidos deberían ser juzgados en Francia. Yo creo que la Audiencia Nacional puede estar tomando unos derroteros innecesarios. Evidentemente no es el primer caso en que está persiguiendo hechos que entran dentro de lo que es un movimiento contestatario a la actual situación y que con mayor o menor acierto las acciones que han cometido no son para que vengan a la Audiencia Nacional. Estamos en el peor de los casos, como bien dice la jurisdicción francesa, ante una falta de atentado a la autoridad y que la Audiencia Nacional se ponga a investigar faltas en lugar de delitos me parece un poco grave. Una decena de representantes del colectivo Mucuitu se ha concentrado frente a la Audiencia Nacional para dar su apoyo a los imputados. Pues antes de conocer esa decisión del juez Pedraz, la presidenta Barcina pedía y esperaba que se hiciera justicia. De un juicio lo que siempre se espera es que haya justicia y hoy espero que la Audiencia Nacional haga justicia ante esta agresión a la autoridad en Toulouse. Así de sencillo. Nos metemos ya de lleno en la campaña electoral. Hoy los candidatos a las Cortes de la coalición UPNPP han estado en Tudela, en la ciudad agroalimentaria, para mostrar su apoyo a los agricultores y ganaderos. Un sector que en Navarra genera más de 3.000 millones de euros y 2.700 empleos. Por ello han dicho que si gobiernan, crearán un Ministerio de Agricultura y Pesca que gestione las ayudas de la PAC, la política agraria comunitaria de la que España recibe al año más de 7.000 millones de euros y Navarra 136. Impulsarán el relevo generacional que se ha duplicado en los últimos tres años, la incorporación de mujeres y que los países extracomunitarios cumplan las mismas condiciones para sus exportaciones que los europeos. Lo primero que hará el Partido Popular, si gobierna, es volver a crear el principal instrumento de canalización de las políticas hacia el sector agrario y alimentario, y es la creación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y ello se realizará a pesar de los recortes que se puedan producir en las administraciones públicas. Y se hace necesario un ministerio para coordinar la principal política europea como es la política agraria comunitaria. Un sector estratégico, porque es productor de alimentos, y esto ya sería suficiente para considerarlo de tal manera. Pero además es un sector arraigado a la tierra. Podemos afirmar con rotundidad que el sector agroalimentario no se deslocaliza. El candidato del PSN al Congreso, Juan Moscoso del Prado, ha sostenido hoy que en las elecciones generales del próximo domingo están en juego los derechos civiles y las libertades consolidadas en los últimos años. Según ha afirmado, si gobierna la derecha, si gobierna Rajoy, nuestros derechos estarán en grave peligro. Moscoso ha resaltado que los derechos, las políticas sociales y el bienestar han sido aprobadas y consolidadas por el Partido Socialista, el único de izquierdas y progresista que ha gobernado y gobernará este país. A ver, es un placer. Y Geroabay ha defendido la inversión y la igualdad de oportunidades en educación y en relación con la Universidad Pública de Navarra. Ha abogado por no utilizar la simple rentabilidad económica como modelo social, sino también el retorno social, la contribución socioeconómica. O el candidato al Congreso y profesor de la UMNA, Pello Ayerdi, ha subrayado que para Geroabay los tres pilares del bienestar que se deben sostener son la igualdad de oportunidades, la salud, la protección social a los más desfavorecidos y la igualdad de oportunidades educativas. Por su parte, la mayor apuesta por la suma para conseguir el cambio político y social en Navarra aseguran que esta fuerza política ha nacido para ser la unión de fuerzas progresistas de izquierdas y a Berchale sin vetos ni exclusiones. Una unión de fuerzas que afirman será la clave para desbancar a UPN del poder. Critican a los que han decidido autoexcluirse de este proyecto, aunque no cierran las puertas a nadie tras las elecciones del 20 de noviembre. Su objetivo pasa por llegar a ser la primera fuerza en Navarra. Quien se niega a sumar se niega de facto a participar en el cambio político y social que demanda la sociedad navarra y que en este momento representa a Mayur. Porque el cambio es necesario y para el cambio todos somos necesarios. Y ECUO defiende su candidatura para el 20N como la apuesta por la sostenibilidad ambiental y la equidad social. Afirman que es necesario un modelo económico distinto. ECUO no cede un movimiento social y político que tras un año de funcionamiento como fundación han decidido presentarse a las elecciones generales del 20 de noviembre. Sus principios son claros. Apuestan por la sostenibilidad ambiental y la equidad social. Unos valores afirman que se han perdido en la sociedad. La política entendida al modo del siglo XX ya ha cumplido su papel y es el momento de una nueva política. La política de la sostenibilidad, la política de la equidad y la política de la participación y que hoy en día el contexto tecnológico y global nos permite pensar y hacer posible una nueva forma de hacer política y ECUO quiere ser eso, una nueva forma de hacer política. ECUO también apuesta por un modelo económico distinto, hecho a medida de la ciudadanía y basado en una reforma fiscal progresiva que garantice la calidad de los servicios públicos. Volver a poner la economía al servicio de las personas. Creemos que en las últimas décadas han sido una continua pérdida de poder de la política y un ponernos en manos de la economía. Creemos que eso ha salido una profundización democrática importante que tiene que tener sobre todo en cuenta la transparencia, la transparencia de la función pública y la participación de las personas, de todas las personas en la labor política acabando de alguna manera con el descrédito que tiene hoy en día la política en la mayoría de los ciudadanos. Tienen presencia en casi toda España con más de 2.000 asociados. Solo ha habido un postor, una única persona que ha pujado y que se ha llevado el feitón que sirvió a la antigua alcaldesa y actual presidenta del gobierno, Yolanda Barcina. Por eso mismo se la ha llevado por el precio de salida por 20.000 euros el comprador asegura que lo ha adquirido para su padre más por el vehículo que es por a quien ha servido. De momento tendrá que esperar a que acabe el sexteo de los próximos días para que sea suyo. Es decir, que nadie presente los 20.000 euros más una sexta parte. La Cámara Navarra concedida a José Javier Uranga el premio a la trayectoria empresarial y profesional 2011. Uranga fue director de Diario de Navarra durante 28 años y las asociaciones de amigos del Camino de Santiago van a recibir el próximo día 3 de diciembre la medalla de oro que otorga el gobierno de Navarra. Se trata de un reconocimiento a la aportación de estas agrupaciones que desinteresadamente contribuyen en la promoción del camino. Los premiados han recibido la noticia emocionados. Carlos Mencos nos recibía emocionado. Pertenece a la asociación de amigos del Camino de Santiago en Navarra una de las galardonadas con la medalla de oro de la comunidad foral. Asegura que no se habían enterado de la noticia pero destaca que se trata de un reconocimiento a un trabajo de muchos años. Una ilusión no solo para los 800 socios sino también para todos los peregrinos para todos los hospitaleros y para todo el camino en Santiago en general. Es un reconocimiento y también para todas las asociaciones jacobeas incluidas todas las navarras. Un reconocimiento que no se esperaban pero en el que se ve involucrada mucha gente. Navarra es un punto clave del camino y la tarea continuada de estas asociaciones en la promoción del mismo ha sido clave. La atención al peregrino y el cuidado de las rutas jacobeas centra en su labor. Dar a conocer y para que más amantes del mundo jacobeo acudan a las asociaciones para participar. Todo se hace aquí con muchas ganas y con poco dinero pero al final el trabajo merece la pena porque ves los contentos que se quedan los peregrinos que pasan por el camino de Santiago en Navarra y también es una satisfacción para todos los socios. Este reconocimiento va a ayudar a que la ruta jacobea continúe en su escala ascendente de crecimiento y es que todos lo dicen y coinciden el camino te transforma y por eso hay que hacerlo aunque sea una vez en la vida. Pues el ejecutivo foral ha reducido en un 31,5% el gasto para conmemorar el día de Navarra que tiene como jornada central el 3 de diciembre festividad de San Francisco Javier. La cuantía destinada pasa de los 289.000 euros a los 197.000 de esta edición. Como consecuencia este año no se celebrará en el concierto en Baluarte así como las actuaciones de las otras casas regionales. Aunque el día previo a la festividad se celebrará el festival joven en la Naitrasuna con las actuaciones de Melendi, Malú, La Pegatina y el grupo vencedor de los encuentros de jóvenes artistas 2011. Además el programa del día de Navarra se complementará con varios actos institucionales como la entrega de los galardones de juventud el 30 de noviembre y el homenaje a Navarra el 1 de diciembre. En crónica de sucesos un joven de 21 años fallecía ayer y otra persona resultaba herida grave en una colisión frontolateral entre dos turismos en la ronda en el alto de Oyoki. Todo parece indicar que el accidente se produjo al derrapar uno de los vehículos cuando circulaba en dirección a Huarte dar varios trombos e ir a parar contra otro coche que circulaba en dirección a Re. El conductor de uno de los vehículos fallecía y el otro resultaba herido. El cuerpo del fallecido fue trasladado al Instituto Anatómico Forense donde hoy se le va a practicar la autopsia. Y un chaval de 15 años caía ayer de la Villavesa en la carretera de la Villavesa a la carretera al abrirse de repente la puerta del autobús. El joven sufrió algunos rasguños. Todo ocurría en Pamplona en el tramo de acceso a la rotonda de la Policía Forales de Mendillorri. La empresa investiga ahora qué avería del motor hizo que la puerta se abriera. El accidente ocurría alrededor de las 4 de la tarde en la Villavesa de la línea 20 que cubre el trayecto entre Gorraiz y Pamplona. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. La enfermería de Nosasuna sigue igual por lo que parece que serán finalmente 4 bajas por lesión las que tengan los rojillos en el partido contra el rayo. Los madrileños llegan al reino por encima de los navarros en la clasificación. Muchos está comentando que los próximos rivales son propicios para dar un salto en la clasificación. Que se pueda repetir la actuación de aquellos choques en los que se sumaron 7 puntos es algo que ilusiona a los aficionados y a la plantilla pero por si acaso los jugadores prefieren ser cautos. Afrontamos cada partido como si fuera el más importante en este sentido y sea el rival que sea está claro que bueno son rivales directos rivales que bueno que tenemos que pelear a muerte y como te digo sea el rayo sea otro equipo no va a ser nada fácil en el campo. Salir a tope al 100% desde el primer minuto pero bueno luego se deciden los partidos la primera parte o la segunda y esperemos que se decida sea el minuto 5 o el minuto 90 a favor nuestro. El delantero ha alabado al rival del domingo porque se ha demostrado como un grupo fuerte y unido que despliega un fútbol atractivo a pesar de todos los contratiempos que sufren sus jugadores. La unión en el grupo o en los jugadores en el entrenador creo que a destacar creo que sería eso en el grupo que bueno que cree en lo que hace trabaja muy bien y están con mucha ilusión es un equipo valiente que no sea compleja que quiere jugar al fútbol sea en el campo que sea y a partir de ahí le gusta también tener el balón. Marc Bertrand sigue sin notar las sensaciones positivas que debería por lo que no se cuenta con el lateral para el encuentro ante el Rayo del próximo domingo. Pues el Rayo Vallecano con 15 puntos está situado un puesto por delante de Osasuna en la clasificación los marileños vienen de ganar por 4-0 a la Real Sociedad en uno de sus mejores partidos el equipo frangirrojo sigue sorprendiendo a propios y extraños con sus buenos resultados a pesar de los problemas económicos que arrastran desde hace tiempo. Sufrida victoria de Chaco para despedir el año en la visita a la pista de Alcobendas las madrileñas pusieron toda la carne en el asador para aprovechar el cansancio de las amarillas que venían de jugar en Rumanía el pasado domingo las de Ambros Martín sufrieron el empuje y la calidad de las locales durante muchos minutos del encuentro soñaron con dar la gran campanada de la temporada pero las destellas supieron manejar la tensión de los últimos instantes para acabar imponiéndose de 23 a 25 el tropiezo del sagunto hace que Aspi y Chaco lidere con más holgura la clasificación durante el pasado fin de semana se celebró en la localidad alemana de Borke en los campeonatos del mundo de trineo con perros sobre tierra al evento acudió una nutrida representación española integrada por 21 deportistas de los que 4 eran navarros no fueron unas carreras fáciles para los nuestros que debían competir en categorías con perros mucho más preparados y grandes que los que llevaron al mundial Javier Alemano del club Canun Sport terminó el vigésimo cuarto de más de una treintena de participantes de la expedición española destacaron los podiums obtenidos por dos musers con una medalla de plata y una de bronce en su haber este próximo fin de semana se celebra en Ancim el campeonato navarro de tierra disfruta de la nómina que te da todas las ventajas servicio nómina te lo mereces de Caja Rural tiempos y novedades en la jornada de hoy seguimos con nubes y sin lluvia mañana y el viernes habrá algunas nubes y algunos claros siendo difícil que llegue a llover hablemos de uno en uno ¿vale? aquí yo yo pediría que los mensajes de texto para dar buenas noticias fueran gratis no sé para los cumpleaños si alguien se casa eso no siempre es una buena noticia ¿pero cómo van a saber si los mensajes son buenos o malos? menuda idea pero mujer si ahora los móviles saben hasta cuando te sube el azúcar al revés consuelo no pagarse es algo malo si tienes gripe y dices que no puedes ir a la oficina y eso es una mala noticia ¿y si pedimos que todos los SMS sean gratis? ¡no me voy a colar! hombre por pedir venga votos a favor la gente ha hablado y esto es lo que nos ha pedido nuevas tarifas para móvil hechas entre todos con SMS es gratis y paga menos si tienes Movistar ADSL Movistar no partida la vida es más mañana en el tercio este penínsular y Baleares estará nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles o localmente moderadas en el norte de Alicante sur de Valencia y Baleares habrá intervalos nubosos en el resto de la mitad oriental de la península así como estará poco nuboso con algunos intervalos nubosos en la mitad occidental y en Navarra tendremos en la zona norte y noreste algunas brumas o nieblas matinales con nubosidad variable que será más abundante por la mañana en el este y sur habrá posibilidad de algunas brumas o nieblas matinales con cielos en general poco nubosos en el oeste y centro al igual que en el resto se podrán formar algunas brumas o nieblas matinales y el cielo presentará algunas nubes alternando con claros siendo más abundantes las nubes por la mañana los vientos flojos variables o en calma fijándose del sur por la tarde noche las temperaturas sin cambios así no vamos a ningún lado chicos a ver tú te levantabas a las tres ¿no? y antes yo a esa hora ya estoy dándole a la masa pues a las tres yo cierro el bar bueno cuando consigo echar a todos estos a ver si te crees que nos quedamos por ti bueno y si hay guardia nosotras nos acostamos a mediodía justo cuando yo me levanto ¿saben? es que soy artista y estoy creando la abstracción de la divina creada ¿lo veis? entonces ¿por qué no pedimos que desaparezcan los horarios en las llamadas? ¿eh? fotos a favor a ver a ver, a ver por aquí pues venga la gente ha hablado y esto es lo que nos ha pedido nuevas tarifas para móvil hechas entre todos para hablar con todos las 24 horas y pagar menos si tienes Movistar ADSL Movistar partida la vida es más lo más selecto de nuestra gastronomía se reúne estos días en Alicante y acaban de escoger a la mejor tapa del mundo y atención porque su secreto no está ni en la materia prima ni en la mano de obra desde el cochinillo cocinado de la forma más original y sugerente queda muy bien con una crema de limón que está fantástico y una acerga de pachoy hasta caramelos de colores con sabor a pueblo cuando de repente la boca explota y te vienen todos los sabores de huevo con chistorra y te recuerdan un poquito a los sabores de un pueblo pasando por croquetas diferentes pero totalmente caseras esto es una croqueta con sepia hecha con tinta de calamar gratinada con un ajo aceite de soja y va sobre un calamar grillé y una consomé de chipirón en cebollado los mejores cocinadores de tapas de España han demostrado toda su arte e imaginación en el campeonato nacional de barras de tapas y pinchos primero que te sorprenda y luego ya que claro cuando te la comas que esté muy buena así que si quieren sorprender tomen nota porque estos primeros espadas nos dan los ingredientes de la mejor tapa amor la imaginación el cariño el trabajo en equipo y tras el exquisito pero difícil papel del jurado el premio ha sido para el marmitaco de Vitoria aunque la ganadora es la cocina española que se reinventa día a día bueno pues al menos hoy nos vamos con ese buen sabor de boca feliz tarde y hasta mañana y hasta mañana ¡Gracias!